En Poliflex, nuestra misión es hacer más fáciles y seguras las instalaciones eléctricas. A lo largo de los últimos años, las técnicas de construcción se han ido modernizando y la disciplina se ha vuelto parte fundamental para asegurar una construcción más rápida y mejor realizada. La codificación de colores es parte de esta especialización y ya la hemos visto aplicada en elementos como la tubería hidráulica y los cables eléctricos. En Poliflex, entendemos la modernización que conlleva una instalación eléctrica más fácil y segura, por lo cual hemos desarrollado diferentes colores de poliductos para hacer más eficientes dichas instalaciones. Es así como Poliflex Naranja, Rojo y Verde han cubierto múltiples necesidades en diferentes métodos constructivos. Tenemos el orgullo de presentarte nuestro nuevo Poliflex Azul, especial para instalaciones de líneas telefónicas que ofrece todas las ventajas del Poliflex Naranja tradicional. Pero con el distintivo azul para que sea más fácil para ti, amigo electricista, identificar las tuberías con las que trabajas. Y para el instalador de líneas telefónicas, identificar dónde tiene que introducir el cableado que requiere su servicio. Y en caso de reparaciones, no sea difícil identificar el tipo de tubería. Anteriormente se utilizaba la misma tubería naranja para cablear voltaje, televisión por cable, internet y teléfono, por lo que resultaba difícil para el instalador de servicios identificar cuál era la tubería que le correspondía. Y la tendencia era guiar hasta encontrar la tubería correcta. Ahora, con nuestro nuevo Poliflex Azul, se hace de dos formas distintas. La primera es la tradicional por línea aérea, donde se coloca el Poliflex Azul, donde se requieran las salidas de teléfono y se tiran estas líneas hasta el techo o la parte exterior de la pared. Puede llevar mufa o ser solo la tubería, en donde se realiza la acometida con la línea de la compañía de teléfonos. La segunda es por la línea subterránea, en donde se tira desde el registro la línea de teléfonos, donde se hace la acometida, hasta la estructura donde se coloca el Poliflex Azul en la cimentación. Y de ahí se distribuye a las salidas de teléfono que vaya a tener la construcción. Poliflex Azul está disponible en tres cuartos de pulgada. Nuevo Poliflex Azul, un paso más en la modernización de las instalaciones eléctricas en México.